Obtener un seguro de vida es una de las mejores decisiones que se pueden tomar para proteger las finanzas de su familia. Sin embargo, no es un tema fácil de abordar. A veces un familiar puede quedar incapacitado o incluso fallecer sin haber mencionado su seguro de vida a sus amigos y familiares. Hay varias formas de averiguar si alguien cuenta con una póliza de seguro de vida. Puede intentar hablar con los amigos, familiares y conocidos. No se limite a las conexiones cercanas. Algunas veces es más sencillo hablar con la gente fuera de su círculo íntimo sobre temas como su muerte. Puede intentar buscar entre las pertenencias personales. Los documentos guardados en casa o en la oficina pueden contener claves. Es posible tener acceso a cajas fuertes para encontrar los papeles de la póliza de seguro, pero esto seguramente requerirá de identificaciones personales, pruebas de parentesco con el fallecido y posiblemente alguna cuota de recuperación para abrir la caja si se necesita una llave. En estos casos, solamente la información del seguro puede extraerse y debe compartirse con los beneficiarios designados. Todos los documentos se dejarán en la caja. Las facturas viejas y el correo también pueden proveer claves o pruebas. Los empleadores u organizaciones con membresías proveen de seguros de vida económicos a sus miembros. Consulte con antiguos empleadores y cualquier organización de la cual el finado haya sido miembro en vida. Para revisar si se le hizo una oferta de este tipo, inclusive si se jubilaron, la póliza debería continuar activa. Múltiples servicios en línea ofrecen herramientas de búsqueda gratuitas para ayudar a los usuarios a encontrar posesiones capitales no reclamadas, incluyendo herencias. Existen compañías que llevan a cabo servicios similares, pero hay que estar alerta ante posibles estafas. Por último, puede intentar ponerse en contacto con la oficina de comisión de seguros de su estado. Cuando una persona autorizada consulta una póliza, la oficina estatal típicamente reenvía cualquier petición a agencias autorizadas dentro del estado. Estas agencias llevarán a cabo una búsqueda y si hayan un contrato, entonces se pondrán en contacto. Si el consultante no es un partido autorizado, la agencia no le contactará a él o a ella, sino al beneficiario de la póliza. Para saber más, consulte nuestro sitio web. Gracias. 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 Gracias.